Pero bueno, nosotros seguimos avanzando de manera positiva en el desayuno y ya tenemos aquí en el estudio junto a nosotros a Camilo Torres, coordinador de la misión Robinson Digital. Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya es segunda vez que estás aquí en la casa en el desayuno. Además del tema de la misión Robinson, el tema de cómo se apropian también las comunidades organizadas, el pueblo venezolano sobre la tecnología que ahora, digamos, ha agarrado más fuerza que nunca en este tema revolucionario, sobre todo para combatir una guerra como la que se está viviendo en Venezuela. ¿Cómo avanza? ¿Cómo se ha visto? ¿Cómo ha caminado esta misión Robinson Digital? Bueno, primero que nada, gracias de nuevo por la invitación. Fíjate, la misión Robinson Digital, a ver, nace el 27 de junio, la crea el presidente y la aprueba y lo anuncia el 27 de junio. Y creo, creemos todos que es un momento además pertinente, precioso para la creación de esta misión. Como toda misión, tiene un carácter de amor, de inclusión, de apropiación del conocimiento, de la democratización. Y eso es elemental, elemental porque creemos que en este momento por el que estamos atravesando quizá el tema de manejo de matrices de opinión, sobre todo desde las redes sociales, ¿no? Y desde toda esta comunicación digital a que nos enfrentamos hoy día, es más necesario que nunca llevar el conocimiento de cómo es ese mundo, cómo es ese mundo de la comunicación digital, de las redes sociales a nuestro pueblo. Porque las redes sociales y todo el tema de la comunicación digital tiene un elemento emancipador, ciertamente. Pero así como puede hacer, digamos, mucho bien, puede hacer mucho bien. Claro, se miente muchísimo. Y, de hecho, las matrices de opinión que han corrido, bueno, el cerco mediático que se le ha querido imponer a Venezuela, interna y externamente, desde países como los que ustedes mencionaban hace rato, ¿no? Con el tema de todo el bloqueo que nos quieren hacer, por ejemplo, a nivel de Mercosur. Toda esa campaña mediática que se ha montado, todo lo que han querido decir recientemente con respecto al arco minero. Cuando uno investiga y profundiza entre los actores, entre quién lo escribió, por qué lo escribió y a quién responde, te das cuenta que es parte de una matriz, por supuesto... Bien orquestada. Bien orquestada, pero muy manipulada y además con una intencionalidad bien negativa hacia el país. La misión busca básicamente, y es un tema importante, el contexto de la misión no es formar a ciudadanas y ciudadanos en el manejo de redes sociales, ¿no? Las redes sociales son una herramienta más. Hoy existen algunas, como Facebook, Instagram, Twitter, pero mañana podrían ser otras. Claro. Es el conocimiento sobre los fundamentos, la noción de lo que son, lo que es la comunicación digital hoy día. Es allí lo que la misión enfoca sus esfuerzos. Nosotros buscamos que la gente sepa sobre comunicación digital, Internet, redes sociales, sobre los principios de aproximación indirecta de lo que es la teoría del caos. Todas estas relaciones que, de alguna manera, son necesarias para entender ese mundo. Para entender el mundo de la comunicación digital hay que estudiar de dónde nace, por qué esa es la vía que hoy día usamos y no usamos tanto el periódico. Claro. Porque además es una población joven, pero también tenemos una población adulta mayor que usa mucho las redes sociales. Eso fue un fenómeno hermoso. Nosotros el fin de semana, lo que fue el viernes, sábado y domingo, hicimos la primera formación de los primeros 240 compatriotas que fueron formados para formar a los luego 6.000 facilitadores que vamos a buscar en este período inicial. Y van a estar desgregados por todo el país. Van a estar desgregados por todo el país. Por ahora estamos arrancando por un número de ciudades limitadas para luego ir creciendo en función de lo que nos va demandando la misma misión. Por ahora el plan es 240 formadores, deformadores, 6.000 facilitadores para una hermosa y gran meta de este mismo año de poder capacitar a 150.000 personas. ¿Que van a ser, digamos, los mismos que han participado en las otras misiones de Robinson o no? ¿O se buscan en las comunidades organizadas? ¿Cómo es ese proceso? No necesariamente. Fíjense, el proceso es un proceso abierto. Como les decía, un tema de inclusión. Todos somos comuneras y comuneros y todos somos misioneras y misioneros. Independientemente de si ha trabajado o ha estado vinculado a alguna misión, eso no limita ni es un proceso de selección como tal. Realmente, para el proceso inicial sí buscábamos que los compañeras y compañeros tuviesen algún nivel de formación en el área técnica de redes. Sin embargo, no era una limitante. Ahora sí vamos a buscar a esa población que no tiene conocimiento en el manejo de esta o que nunca lo ha usado, que nunca ni siquiera ha abierto una cuenta de Twitter o de Facebook. Esa va a ser nuestra población objetivo. Nosotros pretendemos ir a las bases de misiones como núcleos o espacios de acción porque sabemos que allí es donde además hace vida nuestro pueblo y creemos que es un espacio interesante porque es importante resaltar la misión Robinson Digital llega en un momento de la revolución donde no estamos arrancando de cero. La revolución bolivariana ha hecho esfuerzo durante mucho tiempo en llevar ciencia, tecnología e innovación a nuestro pueblo. Nosotros tenemos hoy día más de 5 millones de canaimas entregadas, tenemos más de mil infocentros a nivel nacional, tenemos Cevit, tenemos las universidades, tenemos centros de investigación, bibliotecas virtuales, con toda una infraestructura de despliegue de computadoras con acceso a Internet, más de 30 millones de teléfonos celulares entregados. A ver, entonces, digamos que todo lo que es la capa del despliegue tecnológico está servida y ahí está. El presidente Chávez siempre vio como un tema estratégico, por ejemplo, la nacionalización de Cantebé, porque a través de Cantebé nacionalizada, Cantebé nuestra, es que hemos logrado llevar todo este tema de conexión a la población. Ahora llega el momento de, bueno, educarnos en función de lo que es la comunicación digital porque ahora con ese plano servido a nosotros nos toca y tenemos esa, digamos, esa responsabilidad de llevar formación a nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque ese mismo despliegue tecnológico que la revolución bolivariana ha garantizado para el pueblo puede estar siendo utilizada en este momento, además, en contra mismo de la revolución. Y ahora, teniendo en cuenta eso, ¿cómo se crea esa visión crítica? Porque en el pasado todavía sucede, hay gente que ve algo en un medio de comunicación, bien sea digital, impreso, televisivo, radiofónico, y piensa que es verdad. Uno busca quizás el análisis tremendo crítico acerca de dónde radica esa noticia, la matriz de opinión y siempre la intencionalidad que se tiene a la hora de emitir algún comentario a través de los medios de comunicación. ¿Cómo va a ser ese proceso metodológico del pénsul de estudio para que la gente se cree esa posición crítica independientemente de la tendencia política de esa persona que sepa interpretar el mensaje a través de los medios? Totalmente, fíjate. Como te decía al inicio, creo que, de hecho, la formación está dividida en cuatro módulos fundamentales. El primer módulo es toda la introducción a la misión Robinson Digital. El segundo módulo es precisamente guerra no convencional. Y allí en ese módulo se subdividen una serie de elementos bien interesantes que es cómo, precisamente, convertir a ese ciudadano y a ese ciudadano en un crítico, pero en un crítico que investiga, ¿no? Básicamente estamos formando comunicadores sociales, pero la verdad es que los principios de investigación, el principio de ética, están incorporados dentro de los elementos básicos y primarios para poder avanzar en la formación. Pero nosotros tenemos, creo que, no exagero cuando digo que entre un 75 y un 80% de lo que es la formación dentro de la misión Robinson Digital va orientada, precisamente, primero a entender todo lo que es la comunicación digital de manera amplia y luego pasamos a lo que es el manejo como tal de las aplicaciones. Ahora, ¿no será un poco tardío esta acción de la misión Robinson Digital en medio de una guerra como la que estamos en donde se le está diciendo a través de los medios, a través de las redes sociales se está engañando? ¿Cómo, digamos, manejar ese lenguaje entre los facilitadores y quienes van a estar recibiendo la información en este momento? Porque quizás hubiese sido hace unos años atrás y hubiese sido un poquito más acorde o tuviésemos, digamos, un pueblo más dispuesto y preparado a enfrentar toda la avalancha de información o malinformación que ocurre a través de las redes sociales. Yo creo que llegó un momento oportuno. Creo que es el momento de la consolidación de todos los esfuerzos que existen en esa materia. Te puedo decir que en estos 240 formadores y formadores que tenemos en lo que es nuestra avanzada se encuentran compañeros de Twitteros de la Faja, Chávez Candanga, Infocentro, Mesas de Telecomunicaciones. A ver, son muchos. Fueron más de 12, 13 colectivos que participaron en esto. Esos 12 o 13 colectivos son parte precisamente de un ejército que ya se encuentra desde hace mucho tiempo batallando, como tú lo dices. Quizás la misión Robinson Digital en este momento representa precisamente el espacio de encuentro, la suma de fuerzas de todos estos colectivos que tienen mucho tiempo además trabajando precisamente lo que es la guerra comunicacional de cuarta generación que existe hoy día. Y la esencia Robinsoniana, ¿no? La misión Robinson primero alfabetizar, luego la misión Robinson 2 productiva y ahora la misión Robinson Digital, siempre con esa esencia de quien formó nuestro libertador y obviamente rescatado en tiempos de revolución. Tenemos que hacer la pausa, Camilo, hay muchos temas más. Los invitamos a que ustedes, si quieren ser uno de los formadores o quieren participar, escriban por las redes sociales o alguna duda. Si ya ha sido formado, aproveche. Aproveche la formación para que escriba a través de las redes sociales. Pausa y ya volvemos. Continuamos en este desayuno conversando sobre toda la penetración que ha tenido la misión Robinson Digital, además el acompañamiento que se le da a las diferentes comunidades organizadas. Seguimos contigo, Camilo, además para ofrecer datos interesantes. Sí, aquí lo tenemos, me gustaría que nos lo explicabas fuera del aire y ahora en vivo tienes que explicarlo a todo el país, que las principales, las tres marías, como se le conoce ahora, ¿no? El Facebook, el Instagram y el Twitter. ¿Cuál es el porcentaje y la aplicación que tiene nuestro país? A ver, fíjense, los datos hablan por sí solos. Facebook ha sido uno de los que mayor incidencia ha tenido en la población venezolana. Tenemos casi 12 millones de cuentas, de las cuales 11.3 millones son activas como tal, pero estamos hablando de... Casi la mitad del país. Casi la mitad del país, es un volumen muy alto, muy, muy alto. Por lo tanto, se ha convertido en un espacio en el que de alguna manera termina influyendo de manera directa e importante a la población venezolana. No entremos en el detalle de si es positivo o negativamente, sencillamente es una herramienta que está allí al servicio del mundo y, por supuesto, hay quienes lo utilizan de una manera más perversa y otros de manera hermosa, pero lo que no se puede negar es que tiene un alto impacto en lo que es el mundo digital. De hecho, hay un dato interesante porque, por supuesto, las mujeres son las que mayor, además, uso tienen en ese tipo de... Son las que más fotos se toman, hermano. También, también. Pero también le sigue entonces el Twitter con 6.4 millones y así mismo 3.4 millones en Instagram. Lo importante de esto, y eso hay que dejarlo claro, esto no es meramente un efecto de Facebook o de Twitter. El verdadero componente que hace que esto ocurra es la democratización al acceso de las tecnologías. O sea, el que tengamos 12 millones de cuentas de Facebook es que tenemos más del 60% de penetración de Internet en la población. Exacto. O sea, tenemos cualquier cantidad de dispositivos y, como le decía en el espacio anterior, tenemos toda una infraestructura desplegada en todo el territorio nacional que le permite al pueblo acceder a Internet, acceder a las redes sociales, acceder al contenido multimedia, acceder a este mundo, a este espacio digital. Por lo tanto, este número es un número que cuando lo mides per cápita, deja a Venezuela entre los primeros lugares... En comparación a Latinoamérica. ...de Latinoamérica, así es, de lo que es el acceso a las tecnologías. Y en el manejo particular de cuentas en redes sociales nos hace uno de los primeros... Cuando digo primero, estoy hablando de los primeros cuatro lugares, cuatro o cinco lugares del mundo, además. Porque es un fenómeno que definitivamente solo puede ocurrir en revolución. O sea, solo puede ocurrir en un Estado que garantiza el derecho y democratiza además el uso de las tecnologías de información y el acceso a la información. Tú mencionabas un elemento importante y no quería dejarlo pasar. El método robinsoniano, ¿no? Nosotros invitábamos a la profesora Marisol Calcedilla como una parte de las ponentes el viernes y ella le da unos elementos bien interesantes a los compañeros. Decía, bueno, ¿cuál es la metodología? Decíamos todos, ¿qué vamos a aplicar para aprender? Y ella le decía, es muy sencillo, es el amor, ¿no? Es el amor, es el amor, es el enseñar aprendiendo y es desde las capacidades que podamos intercambiar de nuestras capacidades reales. Y eso se basa en la andragogía, ¿no? La andragogía. Nosotros tenemos un público que es adulto, pero es interesante porque en ese primer encuentro de 240 facilitadores, nosotros pudimos detectar personas desde los 19 años de edad hasta los 62 años de edad con un manejo profundo en el tema de las redes sociales. Entonces eso demuestra que este efecto de lo que es el mundo digital no excluye realmente a los adultos mayores. Todo lo contrario. También se interesa. Los excluyen. Exacto. Porque desde la comodidad de tu casa, desde tu espacio, sin mucho esfuerzo, tú puedes ser parte viva de lo que es la generación de contenido, de lo que es ser un ciudadano crítico, de estar pendiente, de hacer seguimiento. Camila, tú has dicho algo muy interesante, disculpa que te interrumpa, que las redes sociales en efecto son utilizadas para cosas muy hermosas, pero también para situaciones perversas. Y a través de las redes sociales también se ha prestado, digamos, para el bachakerismo, para que publicar, digamos, cierta venta con exceso en el precio. ¿Cómo hacer el Estado para controlar ese tipo de situaciones? ¿Cómo hacer para que se lleven las herramientas quienes están capacitándose actualmente a través de la misión Robinson de lo negativo que también puede ser desde el punto de vista económico en las redes sociales? A ver, sin duda. Parte fundamental de la democratización y de formar a estos ciudadanos y ciudadanos en esto es precisamente que no sean sencillamente una persona que posicione una etiqueta o que tenga, retuitee una cuenta oficial o que sea un ciudadano lo que llamamos automático, ¿no? En las redes sociales, sino todo lo contrario, que se convierta en un generador de contenido. O sea, así como existe el bachakero que oferta los productos mal habidos a través de las redes sociales, existen cualquier cantidad de iniciativas de compañeras y compañeros comunes, comuneros, que se encuentran en este momento haciendo contenido en función de dónde están entregando unas bolsas de clap en alguna parte, la agricultura urbana en tal sitio, y están moviéndose en función de demostrar al pueblo que hay otra vía, que hay otra salida, que podemos tener un país productivo, que podemos tener alternativas económicas diferentes al rentismo petrolero. Y son parte fundamental de esos nuevos elementos que se están conformando para mostrar la realidad del país. Lo decía el presidente Nicolás. ¿Pero cómo se pueden controlar? ¿Se pudieran controlar? A ver, el control es algo que siempre ha causado Omeya porque dicen que, bueno, que nosotros prohibimos el derecho a la libertad de expresión y es totalmente falso, ¿sabe? Tenemos 12 millones de usuarios en Facebook, tenemos 6.4 millones de usuarios en Twitter. Esto, ante la realidad de cualquier otro país, sería un mito, ¿no? Este, el control de las redes sociales es un evento que se da de manera natural. Nosotros tenemos que ir a dar la batalla en este sector, ¿sí? Nosotros hemos usado, y eso se ha usado también, así como tú dices, bueno, como lo hago de manera negativa, también te puedo decir que yo conozco gente, pueblo, que no puedo decir sus nombres, que también están usando las redes sociales para detectar quiénes están ofreciendo los productos precisamente y poniéndolos a las órdenes de los organismos competentes para esto. Y sé que de esa manera han desmantelado muchísimas, este, estos grupos que... Organizados. estos crímenes organizados que hacen, que venden medicamentos y alimentos. Es lamentable. Precisamente, las redes como se autorregulan, se autorregulan en el sentido en que nosotros también le demos las herramientas y la formación a nuestro pueblo, que le digamos que eso existe y que está allí, pero que es para ellos también. Camilo, ahora un tema fundamental, nosotros no podemos controlar las redes sociales como Estado, como funcionarios, como personas, pero ellos sí, tomando en cuenta que es una plataforma internacional y ha habido cuentas Twitter cerradas, tendencias de repente que se caen y ellos imponen una marca o algo particular, sobre todo desde el punto de vista de la oposición. El Instagram, el Facebook ha sido una principal protagonista de lo que es la campaña política tanto el 6 de diciembre como ahora para posicionar algunos candidatos de oposición. Es decir, eso está manejado por otros intereses que no corresponden a los nuestros, pues al tema nacionalista. ¿Cómo hacer para buscar ese equilibrio que no sigan cerrando cuentas de personas que están a favor del chavismo o que emiten algún tipo de comentario crítico? Fíjate, ellos han sido muy sutiles en eso y eso es totalmente cierto. ¿Quiénes son los creadores de todas estas redes sociales? ¿Dónde nacen? Bueno, son compañías, al final son una empresa como cualquier otra empresa en Estados Unidos, en Europa, nacen en esos espacios y nosotros tenemos que estar muy pendientes de eso y eso es algo que se da en la formación. Se dice, lo importante al final, por eso ya hacemos mucho hincapié en eso, no es la red social en sí misma, sino el conocimiento de entender qué es una red social, dónde nace, quién la maneja, quién está detrás de Twitter, que es una compañía con accionistas que tienen que generar unos dividendos a ciertas personas y entendiendo que eso es así, entendemos que puede haber manipulación, como tú lo decías, igual con Facebook, con cualquier otra. ¿Qué ha ocurrido en el pasado? Ellos han sido muy sutiles en esos elementos y nos borran cuentas y hacen eso, pero yo te voy a decir algo, va a ser muy difícil que paren un ejército tan enorme como el que se está creando. Va a escuchar a Venezuela, el mundo se va a enterar de lo que Venezuela está haciendo en materia de desarrollo social, económico, Venezuela se va a convertir en uno de los hitos mundiales de lo que es la comunicación digital y eso va a ocurrir en este preciso año. Y para el año que viene, ¿cómo se vislumbra? Porque si bien se va a capacitar esa gran cantidad de personas que esperemos y estamos convencidos que así va a ocurrir durante este año 2016, ¿qué se espera para el 2017? Nosotros tenemos un proceso de formación que va a arrancar y va a ser permanente, que estamos pensando como una de las estrategias, que esto además pase de ser una misión en la primera avanzada en este primer arranque pase además a ser parte de una formación permanente, incluso dentro de las universidades, puede ser de Misión Sucre, INSE, cualquiera de nuestras además instituciones aliadas que quieran incorporar estos elementos de formación a los ciudadanos y ciudadanas que estamos formando. Pero además de eso, tenemos un espacio particularmente hermoso que es que vamos a crear o vamos a intentar ya lanzar lo más pronto posible una red social venezolana un espacio venezolano alternativo para generación de contenido, donde nos podamos encontrar, donde podamos tener nuestras cuentas, para de alguna manera también desvincularnos un poco de todo este mundo que es manipulado, como tú decías. Pero igual, tú tienes que abandonarlo, sigo la batalla en ese espacio. Jamás se abandona un espacio, todo lo contrario, hemos tomado sus armas y las hemos usado en su contra. Y ellos lo saben. Hay un fenómeno interesante, nosotros las matrices de opinión, el presidente lo atacaron muchísimo al presidente Nicolás, que yo creo que ha sido de verdad un guerrero para aguantar los ataques que nos han dado. Cuando nosotros revisamos las matrices de opinión contra nuestra Fuerza Armada, por ejemplo, que se posicionan en Twitter y le haces el estudio y el seguimiento, la traza a esos ataques, te das cuenta que la mayoría viene de afuera, de países que no vienen de Venezuela los ataques. Pero cuando tú ves la defensa del presidente Nicolás Maduro por parte de nuestra población y haces la traza y el análisis de esas defensas, de esos Twitter, vienen desde Venezuela. O sea, somos venezolanas, venezolanos, no son robots. Son venezolanas y venezolanos que defendemos, que creemos en eso, mientras que ellos tienen una cantidad de laboratorios distribuidos a nivel internacional para darles desmérito a la revolución bolivariana. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que es importante lo que dice, porque hay gente que desprecia o que desconoce el tema de los robots y es algo fundamental y que está científicamente comprobado. Como también está comprobado que tenemos que ver los mensajes, Camilo, si no, el producto... Que no son robots lo que nos escriben tampoco aquí en el desayuno. Amor, se coló uno, mami. Vamos a ver... Ah, por cierto, en el Twitter la Misión Robinson Digital era tendencia, fue tendencia durante esta mañana. Rebeca González nos escribe, deseo ser formadora de Misión Robinson Digital en el Estado Lara. Alexis Sánchez, la coordinación de la misión funcionará en las oficinas municipales de la Misión Robinson Educativa. Saludos desde Mérida. Elizabeth del Carmen, buenos días, soy Elizabeth González del Estado Sucre y estoy interesada en participar como formadora de Robinson Digital. Adelis nos dice, es una gran iniciativa la Misión Robinson Digital, es una puerta a la TIC que fomenta una retroalimentación tecnológica. Loli Mar Contreras, ¿dónde y cuándo serán los talleres para los formadores? Nos dice Fílex, buen día camarada, ¿cómo hago para ingresar a la Misión Robinson Digital 2.0? Vivo en Puerto Ordaz. Pedro José Pérez nos escribe, buenos días camaradas, desde el Estado Nueva Esparta quisiera formar parte de la Misión Robinson Digital. aquí no hay. Milgrex nos dice, ¿dónde puedo acudir para la capacitación Misión Robinson Digital? También Félix Villarroel, buenos días camaradas, desde el Estado Sucre a la orden para apoyar la Misión Robinson Digital, tengo experiencia y compromiso. Nos dice Lisette, Misión Robinson Digital, vamos con artillería comunicacional, fusiles digitales a defender nuestra patria y vean allí, qué bonito, esa gente comprometida, el batallón que hacía referencia a Camilo. Para ver, para ver, ahí siguen, Cipriano Rodríguez, el Infocentro de San Agustín, Sur Caracas, puede ser ampliado hacia la biblioteca que tiene al lado y convertirlo en un Robinson Digital. Una propuesta de pregunta. Finales interrogantes, ¿dónde acudir? ¿Cómo hacer para ser formadores y para participar? Bueno, fíjense, las redes lo evidencian. Nosotros, así lo dijimos en un inicio, esto iba a ser una explosión. Una explosión porque, como se dan cuenta, hay más gente que quiere sumarse a la batalla para llevarle la formación a otros compañeros que no la tienen que incluso que los que dicen yo quiero que me formen en esto. Hay mucho ímpetu, hay muchas ganas, hay un deseo increíble por ser parte de este hermoso proceso para precisamente incorporar a otros compañeros, camaradas que están un poco alejados todavía del mundo digital. Tenemos una serie de, bueno, por supuesto, tenemos la página que es www.mrd.gov.be que está apenas creándose porque la misión ha agarrado, como le digo, nosotros no esperamos para tener todo listo para arrancar. Porque si no, el lema de nosotros es que precisamente no estamos arrancando de cero, como les decía. Y estamos ahorita creando la página web, estamos creando todas las condiciones para tener el espacio de la estructura que vamos a proponer ahorita para el despliegue, para este gran despliegue de los 6 mil facilitadores para luego ir hacia los 150 mil compañeras y compañeros que debemos formar. Pero, por lo pronto tenemos la página web que es www.mrd.gov.be Sin embargo, como les decía, todavía está en fase de creación. ¿Pueden escribirle a la página para solicitar la cosa? Todavía no la tenemos, lo que por eso le digo, la doy de una vez, pero para que sepamos que tenemos ahorita el reto de terminar de crearla, ahí vamos a tener unos espacios como algunos foros, algunos chats para precisamente comenzar a recoger todas estas impresiones. Estamos arrancando, apenas venimos del fin de semana intensivo de tres días con esa foto que ustedes vieron ahí, era el compañero Arriaza cerrando parte del evento, pero ahí hubo, bueno, ahí hubo unas ponencias extraordinarias y como muchos de los compañeros me decían, superaron las expectativas y yo creo que no era que superamos las expectativas, creo que es que no nos conocíamos y no sabíamos la cantidad de elementos tan avanzados que teníamos y cuando ellos se dieron cuenta de eso y reconocieron a otro, a su otro, a ese batallador que está en otro lado igual que él dando la lucha por la revolución, es que se dieron cuenta que yo creo que llegó el momento precisamente de la consolidación. Muchísimas gracias, Camilo, y aparte, mientras se formaliza todo este tema de la inscripción, usted puede a su mamá, a su abuela, a su tío, a su primo, a su hijo, abrir una cuenta en cada una de estas redes sociales y comience a tener una visión crítica, no es necesario formarse por ahora mientras se hace la estructura de la emisión en Robinson Digital porque lo decía Camilo, es un tema emancipador, nosotros dando la batalla, siendo críticos con lo que leemos y no simplemente apostar a todo lo que leemos y a todo lo que vemos por las redes sociales y los medios de comunicación, el Fidelic no es verdad. Además es un espacio importante y una herramienta necesaria que no se puede abandonar. Gracias Camilo por haber estado con nosotros, vamos a una pausa chiquita y que ya volvemos con este desayuno. ¡Gracias! ¡Gracias!